o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo compartir vídeos de instagram reels en estado de whatsapp para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo ya que sé que vas a quedar 100% conforme con este vídeo vamos a la aplicación de instagram verdad entonces nos vamos a ubicar en nuestro perfil de instagram luego nos va a aparecer una serie de opciones la cual vamos a seleccionar esta que estoy seleccionando en este momento valga la redundancia entonces vamos a seleccionar el instagram reels que queremos compartir en whatsapp entonces nos va a aparecer en la parte de abajo tres puntos la cual vamos a darle donde dice compartir en iba a decir cargando entonces nos van a aparecer unas opciones la cual vamos a seleccionar whatsapp verdad y luego le vamos a dar a donde dice mi estado y le vamos a dar acá a este botón de siguiente o la flecha que estamos viendo y de esa manera estaríamos compartiendo nuestro instagram reels en nuestro estado de whatsapp de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno mis amigos si quieres saber cómo poner música en instagram reels te invito a ir a la descripción del vídeo si quiere aumentar la velocidad de tu internet tu computadora tu teléfono celular también te invito a ir a la descripción del vídeo así que me despido ustedes hasta luego